180 manejando, por la pista acelerando y va aumentando La velocidad me engancha, adrenalina mi cuerpo está quemando La corona trae el mando, mi mente manipulando estoy pensando Que bonita es esta vida, por Diosito como la estoy disfrutando Y yo sigo acelerando Y el destino me va llevando Pensamientos me vienen, otra vez secuestraron mis sueños Una vez desmayando la libro, eso pensé Imaginé que nunca iba a volver A la vida agradezco que regresé Y es Cruz Leyva y su norteño 2.40 voy pasando, como siempre rumbo fijo lo he planeado Y aquí sigo recordando Aunque soy muy reservado, admito que me gusta andar enfiestado California, Cuernavaca, mi guerrero donde he dejado mis pasos Mi familia, rememorando Este ser querido que del cielo siempre me viene cuidando Elegiría esta vida otra vez No importa repetir lo que pase Con tal de a todos volverlos a ver Sin duda en especial a mi bebé Al pequeño al que siempre amaré Al templo de algodón he de volver Esa tierra que me miro crecer Donde tengo ganas de envejecer Como el pozo almean de conocer A alta velocidad siempre me han de ver Y yo sigo acelerando Y el destino me va llevando Y yo sigo acelerando